Y con reclamos a gritos desde la grada, así sin certezas aún de que existan los votos para su confirmación, ese era el cuadro en el Senado al escuchar hoy al nominado presidente de la Junta de Energía Eléctrica, José Ortiz. Tomás Rivera Chatz negó que se proponga utilizar a Ortiz como ficha de tranque para presionar la fortaleza a cambios en el plebiscito de estatus. No fue una sesión interpelativa que permitiera preguntas por los legisladores, lo que provocó protestas desde las gradas. El señor Ortiz trajo una presentación al senador. Si los señores líderes sindicales se quieren reunir con este servidor o con cualquier senador de mayoría o minoría, lo hacemos porque hemos tenido la política de puertas abiertas todo el tiempo. Eso es así de sencillo. Con las gradas del Capitolio repletas de unionados de energía eléctrica y acueductos, José Ortiz acudió a la sesión senatorial para convencer a los senadores de que merece ser confirmado en la Junta de Directores de la Corporación. ¿Confía que los pueda convencer? Yo entiendo que si ellos ven que lo que se trae es bueno para el pueblo de Puerto Rico, entiendo que no va a haber muchísimos problemas. Aún prevalecen las dudas de que cuente con los votos incluso de la delegación nuevo progresista liderada por su presidente Tomás Rivera Chatz. ¿Ha cambiado su posición? Yo no voy a adelantar cuál es mi punto de vista sobre el ingeniero Ortiz. No habrá un acuerdo de caucus ni para rechazarlo ni para aprobarlo. Senadores de mayoría o de minoría que quieran votarle a favor o en contra o abstenerse, podrán hacerlo con libertad total. Dada la situación tensa entre Rivera Chatz y Fortaleza por la consulta plebiscitaria de noviembre, preguntamos al líder senatorial. Ha surgido rumores de que podrían utilizar a José Ortiz como una especie de rehén de trueque para la postura de lo del estatus. Ortiz no tiene nada que ver con el plebiscito. No lo ha tenido que ver en el pasado, no lo tiene que ver hoy ni lo tendrá que ver en el futuro. Las enmiendas que yo estoy sugiriendo o que yo he estado sugiriendo no son nuevas. Antes de la aprobación del proyecto yo le advertí al gobernador y a mis compañeros que si vamos a iniciar un proceso de descolonización tiene que ser un proceso serio. ¿Voto es negativo en contra? Yo voy a evaluar su presentación a ver si José Ortiz va a decir ahí que el gasoducto no va y que le va a quitar los 100 millones de dólares a los que se los otorgaron. ¿De eso depende su voto? Entre otras cosas yo voy a evaluarlo en su totalidad. Se espera que la confirmación o rechazo del nombramiento de Ortiz ocurra en la sesión del próximo lunes aquí en el Senado. En Capitolio, Yolanda Vélez Arcelá y las noticias.